que me van a matar yo me pongo nervioso en realidad pero que se yo si tienen copita a ver vamos que que si esta prendido que se te salio se escucha bien Fortnite se escucha más mi voz ok uh música a ver música esta soy rockero pongamos el rocker Fortnite lo malo del auto es que al final de la partida tenis re poco de todo porque porque te distraes mucho lleno en el auto y no te metes tanto en las casas investigar el este ya dije que así el de arriba el de abajo cada vez que le disparas un enemigo lo marca por un tiempo entonces si se esconde atrás de una pared o te das vuelta para abrir un cofre te lo marca por un rato ajo dice pero hay unas cosas si son mínimas que no se suelen notar como que los lo aumenta un poco más la velocidad de la recarga y eso pero hay otras que son muy notables ven acá el circulito chiquito me está marcando como que ahí va a ser el próximo círculo de tormenta ah no tengo tiempo para pelear contra el que se me viene la tormenta no es que es después no el no se se lo no se to 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 Lo sigo rompiendo Sigo rompiendo todo Dale Lo rompo un poco más Me parece perfecto Voy adelante con todo Ayude a que no quede Nada flotando Acá todas las municiones Y ahora voy un rato a pie Por eso de que dije Que si vamos a quedar hoy de la partida No agarré nada A ver que Ah es que está bueno No sé si les pasó Que se tiran de un lugar alto Y pierden energía Bueno Cuando se tiran de un lugar alto Pueden abrir el paracaídas Es como Hacen El doble salto A ver El doble salto lo abre Pero cuando está tan cerca Lo quiso no A ver que es esto Que necesito o llave Va Me cerría si tenía Si faltaba mal Si no No me ciego Hasta revisé la llave Ah si Me da más velocidad Igual Mi I recargo armas ah no tengo flechas ah no tenia flechas si no la agarraba puedo si me escapó hice otro pero no puedo se me cortó o sigue bien mi papá dijo que en un momento se me cortó por eso de vez en cuando lo voy preguntando tenemos el árbol estos árboles grandes ah no no son estos árboles grandes que no los terminas de romper entonces se cae todo el tronco y le haces un montón de daño a los enemigos nada entera no se si le hace daño o no pero bueno se cae el tronco chicloso chicloso si eh ahí abro el paracaídas pero como estoy en un lugar bajito se me va bien rápido bueno si hay una moquita por acá me salvaría no 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 hay que me agarra la tormenta o no me agarra la tormenta un poco igual ya me agarro osea todavía no me agarro me di un segundito pero no me llevó a sacar energía me parece que un segundito me agarro o escapo o pasa lo mas increíble que me agarro no me parece que me agarra o escapo o escapo ah se me agarra para me saco una vía no 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 ay no ya agarro el martillo este maridito ay me están tiroteando ay me están tiroteando no 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 para una antes de usar el botón de avance para llegar a la cocina más rápido bueno, no sé si decía eso pero yo le dio otra vez no puedo correr, me quiero matar no me deja correr no sé por qué no puedo hacer todo lo demás no quiero por qué correr o no clavar clavar la espada de una vez no, no me deja correr a esta partida no voy a correr además yo me reacostumbre a correr a todos los lugares que voy, corro ah, no pasa nada a ver ahora, ¿a dónde nos tiramos? nos tiramos acá muchas veces no me dan el martillo así que más les vale que me lo den porque si no voy a romper la paja el martillo no siempre está en un lugar exacto muchas veces lo encontré ahí otras veces lo encontré acá pero no en esta casa muchas veces me tiro ahí y si veo que no está ahí en esa puntita de ahí en esa estatua nada, empiezo a correr para acá por la tormenta o sea, para allá estar a salvo de la tormenta a ver si estoy a salvo aunque no me marcaron todavía y bueno yo acá no me cuento ¿no? ah, es un cosplay legendario me puede tocar no me tocó bueno, a ver primero voy a tomar esto porque no no, no, no primero tomo los chiquitos porque el grande te cura 50 y te puede curar más de 50 escudos chiquitos en cambio solo te curan 50 y nada más entonces pongo esto acá y esto acá y como dije no lo encontrás así que voy a destruir la casa pero eso me pérdida de tiempo cierto puedo, puedo correr no no sé me estoy robando aparte la actualización anda medio acabada eso eso bueno por lo menos puedo hacer todo y lo único que no puedo hacer es correr porque imagínense que no puedo poner la mira o no puedo disparar directamente ahora ya no quiero tener un arma de cerca porque ya tengo nada no que por aquí tienen bolsillo me mejor este es para ir por casa de explosión que que total un paracazaje aunque ahí adentro estaba la tita me parece si malo no recuerdo ahí no está ahí no puede estar tan poco cierto que no puedo correr pero yo cuando ahí arriba me puso en un momento un cartel de cuidado que se te puede cambiar un poco la configuración va ahí no ahí arriba de lo que hicieron el chat de voz se te podía cambiar la configuración el chat de voz decía en realidad pero bueno ah me parece que decía eso pero hoy puedo hacer turbo no es que se me rompió el shift yo puedo correr con el shift no no puedo no me deja bueno una lancha para que esté hecha perfecto todas no hecha no 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 no